¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Frecuencia Deportiva? Hoy tenemos un gran entrevistado. Estamos hablando con Washington Vera, jugador de Guayaquil City. Guacho, te damos la bienvenida. Antes te pedimos tu canción favorita, la cual siempre se la indicamos al entrevistado. ¿Cuál es la tuya? Nengo Flow. ¿Cuándo me dirás? Perfecto. Ah, buena canción. Ah, hay algunos que no les guste, pero bueno, no hay ningún problema, Guacho. Bueno, la vamos a escuchar. Para comenzar, coméntanos, tú eres el menor de tus cuatro hermanos, ¿no? Es decir, eras el engreído. Sí, el engreído de mi mamá y mi papá. Pero salí a muy temprana edad de donde yo vivía y vine a vivir acá, Guayaquil City. Eso de ser el engreído no quita, o por lo menos no le quita a nadie de que se gane su paliza por parte de mamá o papá. No, mi mamá siempre me pegaba. Mi papá casi no. Era una persona muy seria. Es una persona muy seria. Mi mamá no es muy brava. Ayuda de todas formas a la formación, que le ponga manos duras tu papá o tu mamá. Yo creo que sí. Me ayudó mucho lo que me enseñó mi mamá, cómo me trataba y todo eso. Gracias a Dios, gracias a ellas, soy lo que soy. Me acuerdo que tú no quisiste entrar al kinder en ese momento y te ganaste una paliza tu papá. Esa fue la primera vez que me pegaba mi papá. Fue porque no entré en el preescolar, por estar escondido. Tenía miedo, no me gustaba la escuela y bueno, mi papá me dice, vamos, te llevo a la casa y ahí fue cuando me pegó. O sea, te llevó engañado después de decirte que no importaba si no ibas en ese momento al kinder. Claro, me dice, vamos mijo, vamos, vamos. Te llevo a la casa y ahí me bañó y ahí me pegó. Bueno, y de par de tu mamá, o mejor dicho, ¿te ganaste alguna vez alguna retada, algún castigo por el fútbol? No, eso sí, nunca, nunca me dijeron. O sea, todo fue por el estudio. Por el estudio y a veces por vago, por ir a jugar indos y cosas así. Bueno, ¿y cómo nació, porque entendemos que tú eres barcelonista, cómo nació esta pasión por Barcelona? Por mi cuñado. Mi cuñado siempre venía al estadio. Y le decía a mi mamá que me deje venir, pero a mi mamá no le gustaba. Pero él insistió, insistió y hasta que mi mamá me dejó de venir por primera vez al estadio. Que fue un partido contra el Liga. Y ahí me gustó la hinchada, me gustó cómo cantaban y todo eso. ¿Cómo llegaste a Barcelona ya como jugador? Cuando tenía, iba a cumplir 14 años. Yo estaba en una escuela de marco chicas, en Naranjal, el alcalde. Y fue entrenador Manuel Uquilla y él fue quien me trajo acá. Bueno, y Manuel, ¿cuándo influyó justo para que tú puedas ingresar en Barcelona diciendo pruebas o cómo fue el proceso? Sí, él me dijo que me iban a hacer pruebas, que ya había hablado con un técnico acá. Y bueno, yo llegué acá a Guayaquil y ahí me probaron. Bueno, y cuando ya estabas en Barcelona, en las divisiones formativas, ¿tú veías seguro entrenar a los grandes o tenías algún ídolo en ese momento? ¿De quién podríamos hablar en este caso? Yo casi no lo veía entrenar, porque nosotros entrenábamos en la ciudad deportiva. Yo ya lo vi entrenar cuando ya tenía 16 años. Y me gustaba cómo jugaba el Quinsoto. ¿El Quinsoto en ese momento? ¿Por qué te gustaba el Quinsoto? ¿Cómo jugaba? Porque era un jugador muy técnico. Y cómo entregar el balón, y cómo se desmarcaba y cosas así. ¿Y de los actuales jugadores, o sea, de los que fueron más adelante llegando a Barcelona, ¿nunca tuviste la oportunidad de acercarles algunas palabras, de tomarte alguna fotografía con ellos? No, yo o sea, no soy de la clase persona que me gusta hablar mucho, ni apegarme a alguien. Peor pedir fotos y cosas así, siempre he sido un poco apartado y reservado en eso. Bueno, hace poco, bueno, decir hace poco, pero hace un año, año y medio, si no me equivoco, fuiste papá. ¿Cómo cambió tu vida el hecho de la llegada de tu hijo? Sí, fue hace casi tres años. ¿Tres años? Cambió mucho, porque, o sea, yo era un poquito inmaduro y cosas así. Y bueno, mi hijo me centró un poco más, creo. Bueno, y justo el año pasado, pues, se hablaba mucho de una posible salida de Huachovera, que se iba al exterior, que se quedaba en Guayaquil, que se iba a Cuenca. Bueno, en muchos lugares te pusiste. Al final estás en Guayaquil City. ¿Por qué decidiste jugar acá, en el equipo de la ciudad? Como tú dices, sí, había muchos equipos que me querían y cosas así. Pero bueno, decidí estar acá en Guayaquil City, porque estoy aquí con mi familia, estoy en mi ambiente, y estoy cerca de mis padres, que eso me tiene muy contento estar al lado de ellos. ¿Eran ciertas las propuestas que tenías de Liga de Quito? Porque se habló de él. Y también por ahí surgió algo de Melec. O sea, Melec, sí, no sabía mucho de eso, pero de Liga sí era concreta la cosa. ¿Te hubiese gustado jugar en Liga? Sí, no tenía ningún problema. ¿Y te hubiese puesto el azul en cambio? Ahí me complicaba. No, yo soy profesional. Eso sí, creo que si me toca jugar en algún equipo, lo haría con el mismo profesionalismo que si estuviera en Barcelona en el cual viviste. Bueno, y en el 2016, no te puedes quejar, te fue muy bien. Bueno, tú no comenzaste desde ese año, ya venías desde el 2014, 2013, si no me equivoco, que debutaste con el profesor Gustavo Costas. ¿Cómo viviste el campeonato de Barcelona del 2016? ¿Qué se siente? ¿Cómo tú lo viviste en ese momento? O sea, yo lo viví de una manera muy linda, porque fue mi primer año que comencé a jugar partidos seguidos. Y me fue muy bien, gracias al profe Almada, porque me dio muchas oportunidades a mí. Y a muchos jóvenes también que jugaron con él. Bueno, lo viví de una manera muy linda y eso no se... para mí creo que no se olvida nunca. Bueno, ¿qué le podrías agradecer en cambio al profesor Guillermo Almada en cuanto a tu formación estando en Barcelona? No, le agradezco a él por la persona que es, porque nunca, creo que nunca me ha mentido. Siempre he sido una persona seria, una persona honesta. Y por la oportunidad, por la oportunidad que me dio, por la confianza que siempre me dio cuando iba a jugar. Que no tenga miedo, que haga lo que yo sé. Y bueno, por eso te doy gracias a vos. Tu debut fue de la mano del profesor Gustavo Costa. ¿Cómo te sentiste cuando te hizo el llamado para concentrar con el equipo de primera? Una oportunidad que seguro muchos jóvenes quisieran tener. No, lo primero que hice fue llamar a mi papá y contarle a mi papá y a mi hermano, porque mi hermano siempre me llama y cosas así. Le conté y bueno, yo muy contento. Porque estaba en reserva y jugar en, ir a debutar en primera es algo soñado para uno. Bueno, ¿cuál es tu comida favorita? El cangrejo. Aparte del fútbol, ¿con qué otros hobbies te entretienes? Me gusta pescar. Ya, ¿y eso en qué momento lo practicas? Cuando voy a Andaranjaro, donde mi papá, a Puerto Inca. Siempre le digo, viejo, vámonos a pescar un rato. Ya, pues me dice, ya, vámonos. ¿Y cómo te conocen tus amigos? ¿Tienes algún apodo? Chino. Chino, pero eso es acá en Guayaquil. No, aquí en Guayaquil, el Cholo o Guacho. ¿Y quién te puso el Cholo acá en Guayaquil? Un amigo de reserva. Un amigo de reserva. Pero no me decían mucho. Ya, él te lo sacó. Ajá, me lo sacó, pero no me decían mucho, solo me decían Vera o Berita. Bueno, ¿y cuál ha sido, o cuál ha sido, mejor dicho, el hermano que te ha dado el fútbol para ti? ¿El hermano? Sí, el hermano. Alguien con el que te llevas muy bien, con el que siempre estás pendiente. Siempre, cuando, a ver, yo tenía como 18 años, creo. Lo conocí a Rújbe. O Viola. A Rújbe o Viola. Sí, en un partido, ya estaba él jugando en primera. Lo conocí en un partido amistoso en Salinas. Y él comenzó a decirme, ahijaba, ahijaba, ahijaba. Y yo le digo, padrino, no, yo lo respeto mucho porque es una buena persona. Y por lo que ha vivido también. ¿Cuál es el mejor gol que has anotado jugando en Barcelona? El de la chilena. Eso, Copa Sudamericana. Sí. ¿Cómo te nació ese gol? O sea, primero cómo lo viviste y antes si lo pensaste o cómo viste la forma de hacer ese gol. No, yo creo que eso no se piensa, sino que se hacen las cosas como están. Venía el balón y no tenía otra y me hice la chilena y no. ¿Y algún gol que sueñas realizar? Un gol de afuera de la media cancha. ¿Disfrutarías más de hacerle un gol a Barcelona o hoy en día a Emelec? A los dos. No, pues tienes que decidir por uno. Porque ahí no te casas ni con el uno ni con el otro. Ahorita Barcelona. ¿Por qué con Barcelona? Porque creo que es el único equipo que no le he marcado porque estaba ahí. Y bueno, sería lindo marcarle un gol a Barcelona. Si te pones a escoger entre Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, ¿a quién te gustaría conocer? A Cristiano. ¿Por qué? Por la personalidad que tiene. ¿Te identificas con él? No tan. Porque yo soy muy distinto y... Pero sí me gusta la personalidad de él. Bien, ¿quién te parece que es el mejor volante que tiene actualmente el país en tu posición? Volante. Eri Castillo, creo. Eri Castillo. Sí, y con él tienes bastante afinidad. Sí, converso mucho. Cuando estaba allá conversábamos mucho, éramos muy buenos con él. ¿Qué destacas, por ejemplo, de él, de Eri Castillo? La velocidad que tiene. ¿Era complicado en los entrenamientos? Sí, muy complicado. Ya. Y de ahí, dentro del campeonato nacional, ¿cuál ha sido ese defensor que te ha costado más pasarle? El del Delfín. No me acuerdo el nombre. ¿El venezolano? Sí, creo que venezolano. ¿El chancelor? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy chiquito y él solo me abría la mano y ya me ganaba. Claro, está bien. Sí, era complicado. Bueno, guacho, ¿te recuerdas qué hiciste con tu primer sueldo? Me compré una moto. ¿Una moto? ¿Y con esa iban los entrenamientos? No. ¿Por qué no? ¿No podías? Yo no podía. ¿No te dejaba el club? Ajá, no dejaba el club. No, pues si yo llego y mi mamá me ve que me compró una moto, lo que hace es comprarme de inmediato la caja. No le gustan a mi mamá las motos. ¿No te dijo nada tu familia, por lo menos? Sí me dijo lo mismo, pero ya después ya no me decían nada. Ya andaba nomás tranquilo. Ya, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, si no llegas a ser futbolista, ¿te has puesto a pensar qué serías? La verdad no. ¿Y luego del fútbol tú quisieras estudiar algo o estás estudiando a la par algo? No, me gusta, me quisiera comprar una finca para mi papá. Ya, ¿una finca? ¿Por qué? Banano, porque él sabe mucho de eso y porque me gusta, o sea, yo, mi papá se crió en eso y a mí también me gustaría seguir esa carrera ahí. Bueno, ¿cuál ha sido el partido que más has disfrutado en esta carrera que tienes? Contra el Melec, cuando ganamos 5 a 0. 5 a 0. ¿Cómo viviste ese momento especial? Para mí era algo muy bonito porque era mi primer clásico, ganar 5 a 0 y haciendo un gol. Una alegría muy linda para mí. ¿Y cómo viviste el primer 5 a 0 pero esa vez que no lo jugaste? Ahí estaba en las gradas y fue algo bonito, pero no como jugarlo y hacer gol. Bueno, y como barzonista, esto te lo pregunto como barzonista, no como jugador. ¿Cómo tomaste el momento en el 2014 cuando Barzona perdió la final contra el Melec? Chuta, fue algo muy duro porque también ya estaba ahí con Primera y todo eso. No haber quedado campeón. Hubiera sido lindo para uno como joven haber quedado campeón ahí. ¿Te gustaría tener una revancha? Sí. ¿Y ahora que juegas en Guayaquil City, anotarle Melec, por ejemplo? Sabe que lo busqué mucho el gol ese día, pero no me salió. Fue algo bonito también. Bueno, más allá de tu contrato que hoy tienes acá en Guayaquil City, el próximo año te tocaría volver a Barcelona. ¿Quieres volver a Barcelona? Sí. Dije que iba a salir un año y si hay la oportunidad de volver allá, lo hago. La diferencia de pasar de Barcelona, por ejemplo, a Guayaquil City, yo te digo por el tema de la presión. En Barcelona están todas las cámaras detrás de los jugadores, a veces puede ser hasta medio incómodo para ustedes. Acá en Guayaquil City es un ambiente mucho más extendido. ¿Cómo cambió tu vida en eso? O sea, cambia mucho, pero sí hace falta hacer la presión a veces. Porque uno se motiva. A mí me motiva la presión, me motiva la gente. En cambio acá es un poco más tranquilo, nadie te molesta, cosas así. Ya le vamos a decir, entonces a Fiorella que le mete más presión. Claro, tiene que meter presión a Fiorella. Listo, bueno, ahí está. Entonces, Guayaquil City, el jugador de Washington Vera, el equipo de la ciudad, que va a enfrentar al conjunto de Barcelona Sporting Club. Guacho, mándale un saludo, por favor, a todos los que ven a través de Frecuencia Deportiva. Un saludo para los que ven Frecuencia Deportiva. Listo, Washington Vera. Y un saludo para Fiorella.